¡Bienvenida, Manu! ¡Hola! ¡Hola, Tram! ¡Qué divino verlo! Ese marco que vemos... No, no, mirate. Ese marco yo como que es un déjà vu. Un déjà vu. Ahora vengo después de Judith, no puedo creer. No sé qué hacer, no sé nada. No tengo nada. Tengo que presentarte. ¡Qué velocidad! Tengo que presentarte. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Maradona ahora? Algo seguro. No, papita, papita. Sí, nos perdimos el árbol genealógico. ¿Qué fue de Val? ¿Fede Val? Es hijo de la constelación. Moria Casano, Santiago Val y Carmen Marvieri. Es un ser de luz. No, no, porque vamos a aprochar. Hay una tiza de Charlotte. ¿Qué hizo Charlotte? Volvió a bailar. No sé, Marcelo. Yo no sé, Marcelo. Yo fui a bailar y no entendía nada. Yo no había que venir a comida. Es que no la están pasando bien. Se llama otra cosa. Con el niño de doblaje, ¿te acordás? Lo vi. Lo vi. es impresionante cuando uno mira de los mira por la tele y como que le habla es hablar a la tele como los rodríguez le hablas y les hablo ustedes y de repente me exhalo y me te paras y le sacas fotos a la tele y de repente te paras y te acercas a la tele y le sacas una foto que sale todo mal y la mandas a tu familia como hay gente que te sigue te deja de seguir porque los rodríguez por ejemplo vos te fuiste no 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 vinieron más no pudimos entrar más a la casa como que no la verdad que sí una alegría volvemos a muy que es la casa y donde se gestó en enero con victorias estuvo que está también en movie los miércoles aprovechamos para invitar a todos que los miércoles están haciendo y entel que es un musical un laburo impresionante que vic está como actriz y en este caso está como directora haciéndose cargo de este caos un placer cuánto sirve ser amiga re amiga de tu directoras ayuda así pero también tiene un toque en contra por por el tema de ser tan amiga por momentos extrañar es un poco el ocio que por etapas no existe ahora en mayo tuvimos momentos de ocio o de remo que salíamos a remar y que no había que hablar de la obra el viernes hubo me hizo pasar letra porque aparte es muy riguroso es rigo y yo soy mi hija del rigor también en este proceso creo que fue más lo que sumó la amistad porque también contempló un montón de cosas y como yo también quiero responderle al trabajo suyo y a la obra y al amor que ella le pone creo que no necesita ponerse brava después de ser condescendiente porque hay trabajo en equipo hay trabajo en equipo pero todo suma todo suma a mí me encanta trabajar con con mujeres también en la visión de lo que hago que aportan un montón no sé me encantó los procesos que hice con angie con emilia con maría mendive y ahora con vic todos han enriquecido contarle a la gente que no sabe que todavía no tuvo la oportunidad de verlo y que se trata que esté crecer o reventar ahora tengo un poco más claro cuando viniste estaba el tema del estreno y nosotros también la tenemos más clara porque no la habíamos visto y ahora sí la de la sorpresa bueno es un monólogo es un monólogo de humor y amor y otros sentimientos también y otras emociones que siempre están de la mano del humor porque el humor tiene adentro un catálogo de expresión y de emociones está el dolor está la rebeldía por momentos está la emoción también y es como un vehículo para para manifestar verdades o resolver vivencias realmente cuando uno las las dice ya o se de eso ya resuelve o pasa en limpio una vivencia que por momentos duele y crecer reventar es un monólogo que arranca con con la premisa de asumirnos raros de entender que somos una lunarcito así en el universo que somos parte de ese todo y que nos pasamos toda la vida mientras crecemos tratando de adaptarnos y a veces reventamos como chanchos por no escucharnos y cuando realiza somos parte de ese todo hay que asumirse así raro y púmpacate listo y recorre momentos así creo que desde la generación que habito la generación yo soy la generación x ningún leo ya con el nombre pero la generación es como otro poder de compra muy distinto como te decían no hay plata era realmente no hay plata no no hay plata se decían como frases muy extrañas como por ejemplo cerra esa heladera que se va el frío claro no cerra la heladera no como era lo único que había que cuidarlo había que cuidarlo o no es caro o es caro o no le hagas gastar a tu tío te metían como un montón de comida ahora ahora hay como mucha culpa también no sé qué es lo que sucede que hay mucho más consumismo que no hay plata pero los regalos del día de niños están y son esos a veces no la gente es un esfuerzo muy grande y entonces en un trayecto hablamos de estas generaciones nuevas y de las viejas con humor comparando y también entendiendo que hay una pata en la digital y una pata en lo analógico que está bueno tener y comprender las generaciones de ahora y la nuestra y como fusionarnos ahí escuchar ahora los que tuvimos oportunidad de ir a verte y veías en el público generaciones a diferentes edades y todos nos reíamos y todos en alguna en algún momento nos sentíamos identificados en muchas cosas de lo que decías y eso está buenísimo porque abarca a un montón de generaciones por más que hables de que seas o sea de pues son más chicas que yo pero sea de una generación x digo hay muchos que eran de otras generaciones que se habían identificado claro yo creo que para arriba es más fácil después sí capaz que los jovencitos los milenial en sí que tampoco han consumido medios tradicionales no porque estas generaciones nuevas pueden encontrar porque en el humor siempre hay una conexión y una empatía y una fluencia creativa que sucede igual porque a veces uno se pone como como le llego a este público y hay que hacer y ser y de repente reciben capaz que no entienden todo y las mismas cosas que es una de las cosas que encontraste alarmado este espectáculo contar cosas que realmente te pasaron y a eso encontrarle el humor no es fundamental totalmente para en otro lugar o sea hablas desde la verdad y no desde bueno esto tengo que hallo más allá que algunas cosas tienen y están a jornadas y es entendible pero hablar de la verdad y sacarle el humor tiene otro contenido llega de otra forma sí y bueno y a uno de a vos te hace sentir que que le ganaste a él no algo de tu de ti mismo no no es una competencia no y que al otro le pasa también yo creo que en ese igual que lo tenés tan cerca te das cuenta cuando otro vos yo la viví yo viví lo mismo yo lo viví con una casa al otro yo qué sé yo perdí mi casa el otro perdí un auto el otro no sé pero esa verdad tiene tiene ese contagio tiene ese contagio sí está buenísimo crear desde ahí y fue liberador también para ti contar cosas porque yo creo que ha sido de las horas donde te desnudaste más digo sacaste más de ti o de tu interior y viene viene sucediendo las manuelas también pasaba que iba a la médula no de determinados momentos de mi vida y desde ahí buscaba creo que el ejercicio más lindo que hizo vic fue tratar de alivianarlo un poco porque cuando uno va a buscar un tema por ejemplo quería hablar de la maternidad quería hablar de las posibilidades o las o las opciones que tiene una mujer de determinada edad a la hora de plantearse el ser madre o no quería hablar de eso desde mi experiencia entonces cómo lo hacía o no lo hacía primero cuando lo decidís sale una una cosa muy pesada que es como yo quiero contar este no desde ese lugar y tienes que darte mucha paciencia también y creo que es el trabajo más lindo de una directora ser gentil con con ese proceso de una cuando está como en la catarsis decir quiero hablar de esto quiero hablarle a la gente que le insiste una pareja de para cuando cuando en realidad hay un mundo interior o la prisión social y al principio sale como no 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 y después empezar a bailarlo a bailarlo está buenísimo también desde ese lugar la crítica social desde el humor y desde la empatía me parece una herramienta maravillosa y desde algo que de repente lo puedes decir con cierta propiedad porque es lo que atravesaste claro que viviste a mí me pasó en el espectáculo como espectador es que vos tirabas cosas que yo conocía gracias obviamente este y que yo decía las tiras como diciendo me pasó y después la pregunta esto me pasó a mí claro no entonces en esa ida y vuelta como que lo dabas a compartir pero también vos te hacías la pregunta pero esto esto es mío bueno me toca ser responsable es un poco ese proceso que se dio en el espectáculo me da la impresión sí y así al final también hablo de emprender que bueno que el año pasado fue como para mí muy difícil porque tuvo que cerrar un emprendimiento familiar que es como un hijo también planteamos la maternidad de otro lugar desde ser madre de ideas o madre de proyectos padres y madres de ideas y de proyectos y como cuando uno genera algo siempre los nacimientos son muy torpes porque yo me acuerdo que cuando empecé amigas me decían bueno pero hay que enseñar la caminar y viste que los nacimientos son torpes o sea los primeros días de todo uno es torpe cuando nace una criatura entonces este todo el proceso y poder cerrarlo desde ese lugar que también es como catártico decir tipo los gastos fijos de un lugar y cantarlo y hacerlo desde un lugar fue para mí muy sanador fue un proceso que la última parte del espectáculo es sobre emprender y la disfruto mucho disfruto mucho hacer algo que me dolió un montón y que pude compartir con mis compañeras de emprendimiento cuando lo iba generando también entonces me acuerdo de estar cerrando un lugar y contándoles que tenía pensado hablar de esto que tenía pensado ir por acá entonces estaba también re bueno ver qué sucede y ver que hay mucha gente que haya emprendido o no lo entiende o disfruta o valora y también te como que se suma la gente es muy crá en el acompañar en las buenas en las manos claro es fundamental el armado del espectáculo porque vos al armar a todo eso y todo eso que querés decir me imagino que cuando estás escribiendo más allá de haberlo vivido estás con una bronca que no se puede más y vos mirá lo que pasó y sacarle a eso el juego del humor es como escribirlo irse del proyecto y mirarlo claro es fácil eso si es distancia el humor es distancia por lo menos para mí es como una herramienta para medir la distancia que puedo tomar a algo como la frase ya te vas a reír de eso de tu tía tal cual siempre lo tengo hay un montón de temas que por ahora todavía no me puedo reír todavía no a veces intento entonces este no están o tuve que sacar realmente hay oraciones de este monólogo que tuve que sacar andando también pero es una herramienta divina entonces cuando lo haces y vas sanando y después hay una parte de ti que tampoco es del todo consciente que también está saltando y después en la mitad con el encuentro con la gente entonces bueno ya es compartido y ya es es como que te llevaran unos bártulos la devolución después con la gente te dicen cosas que te es re linda tal vez es la que me agarra con más recursos emocionales para sostener porque los monólogos tienen tiene una cosa que es la fragilidad no estás ahí y cuando la gente no responde después empezás a entender o empecé a entender que hay un montón de respuestas que no tienen que ver con la carcajada no capaz que están atentos atentas sonriendo si analizando a saber claro y no tiene por qué estar en la risa que uno lo usa como música para seguir pero me agarra como más gentil con conmigo con bueno esto es lo que yo con mucho amor traigo y también hay un equipo hermoso que que acompaña y crees que ahora es como cayó en el momento justo es en el momento justo para sin duda sin duda por cómo fluyó yo lo venía escribiendo pero muy rápido se pudo ensayamos no tanto en el tiempo fueron como meses concretos intensos muy intensos de muchas horas pero cuando llegamos nos dimos cuenta que llegamos a un a un lugar muy lindo o sea muy cuidado muy humano victoria tuvo tomó decisiones muy hermosas para mí me hizo crecer un montón escénicamente con lo que decidió después de eso sucede que se enferma mi mamá y todo el proceso fue hacer humor en unas condiciones muy agrestes y encontrar en el lugar para estar a salvo o hacer una tregua con todo ese dolor que cree que todo el mundo tiene porque todo el mundo todo el mundo vive este tipo de momento esto es parte de la vida le pasa a todo el mundo entonces la disociación no de porque nosotros tenemos un trabajo muy estridente que es estar contentos pero todo el mundo que está el otro lado trabajando en su mercado o ha sido ayudándote con un trámite está desarmando un hogar está acompañando a alguien enfermo está este diciendo la diosa a alguien que quiere mucho entonces no era algo extraordinario porque es algo que es parte de la vida de que todo el mundo vive eso pero cómo llevarlo al humor o hacer esa pausa o entender que había como un pacto familiar decir bueno hoy manuela tiene función descuidemos este que pueda ir antes o después el amor con que siempre estaba el equipo ahí claro todas esas cosas es como si bueno este rato no sé cómo voy a lograrlo o sea buscaba mis herramientas decir bueno crecer o reventar sin duda crecimos increíble el título y todo sí sí había un montón de frases que también era como parecía broma que estaba entonces el juego de palabras y el juego de palabras y entender que bueno como se podía se estaba victoria siempre acompañando de bueno como se puede con lo que con lo que hay trabajamos que creo que en escena se trabaja siempre con lo que con la energía con como se está y desde ahí se genera y a veces se generan cosas hermosas y el público de repente no sabía y acompañaba de una forma especial yo sentía que era como parece joder al principio era parece joder parece que saben y después era bueno claramente acá hay algo más y bueno ahora hay una energía especial que acompaña no otra otro farol y entonces está justo como está claro que el teatro está haciendo como catártico para ti y una especie de terapia positiva no y a pesar de eso vos seguís con tu meditación con tu yoga seguís con todo eso tiene más tiempo para ese tipo de cosas y de tiempo lugar y circunstancia todo los últimos meses no tuve mucho tiempo me hacía mis momentos me parece que cuando uno cuida a alguien lo más lindo es tratar de auto cuidarse también es como el gran aprendizaje porque estás siempre te salís de vos para cuidar a alguien y decir bueno por lo menos 10 minutos de es importante eso claro como que uno se olvide después uno cuando se quiere acordar se encuentra en un estado claro calamitoso entonces de a ratito lo intentaba con algunas herramientas que por suerte tengo de ese de ese camino no tuve más tiempo no he tenido más tiempo pero me hago mis momentos o cuando lo logro es como como una como una alegría este de encontrarme y también tener que me parece que todos tenemos todos tenemos gente que nos quiere bien y nos quiere mucho entonces cuando te das un voy voy así también es una clase de yoga tipo con el paracaídas y te ponen como si te dan todo el amor está buenísimo no tanto pero es un plan siempre está manu crecer o reventar qué días entonces en el lugar en el movie que es una casa divina en el andermovie que es una sala hermosa además es así que abraza para abraza te abraza y casi que te es los jueves de junio vamos a hacer tres jueves de junio porque es una propuesta de la sala también y no hay muchas posibilidades este para lo que pienso hacer después a segunda mitad de año entonces son tres funciones jueves este jueves estrenamos este mañana así ahora me voy a ensayar de vuelta todo porque tengo un mueblecito que tengo que agarrar de la mano otra vez para la escenografía es jueves 6 13 y 20 de junio en la sala under dirige victoria céspedes es un equipo divina moderna con jopo ha hecho un trabajo divino también y divina las transformaciones con pequeñas cosas que tenés en él en ese baúl de ricos de sorpresas divino la verdad que sí también de mérito de la visión de mérito de la visión de que tenés para la segunda mitad del año no se puede dar nada no de vuelvo 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 anda anda en vueltitas lindas con hola y rizal ah ah divina dupla divina hablando de rodearse de buena energía y la y 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 ¡Suscríbete al canal!